Me acordé cuando recién acababa yo de llegar a Estados Unidos. ¡Eh! De veras, aunque no lo creas, yo ya fui a Estados Unidos. Estuve yo en Seattle, Washington, ahí donde está el Space Needle. ¿Qué vas a saber tú de Space Needle? Pues estábamos ahí, acababa yo de llegar, ya tenía yo como cuatro días, pero todavía no salía un jale. Pues estaba yo allá, no esperando, sentado ahí a ver los contactos, mis amistades de ahí. Pues estaban diciendo, primo, espérate, mira, ahorita va a salir algo, espérate, mira, hay chamba de construcción, pero aguanta tantito. Mira, ¿sabes qué? En la jardinería te vas a meter ahí. Donde sea, ya le digo, donde sea, este dinero yo lo necesito porque ya lo debo. Y llega un camarada, pues, de Sinaloa, el chavo, Alex se llama, Alex, ¿sabes? Y vive, ¿eh? Y de repente dicen, ¿saben qué? Me voy a ir a chambear, dice, pero, pero, pues, no va a llegar el huerco, no va a llegar el compa ese, el que me ayuda. Y yo necesito un, este, yo, pues, yo necesito un chalán por ahí, ¿no? No, pues, ahí está el nuevo, ahí está el nuevo, ahora el nuevo, órale, primo, sale, levántate. ¿Qué, qué? Ya salió un jale, güey, agárrate, órale, prepárate, vas, sale. Le dije yo, pues, pues, a eso vine, ¿no? Pues, a trabajar como Dios mande, porque, pues, ya sabes, pues, y por este, o sea, para conseguir la pastura, primo, para conseguir la pastura. Ah, bárbaro, estaba haciendo un frillazo, oye, yo caí por ahí como en diciembre. Ah, pero te, 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 de hielo de frío, bárbaro, pero frío, oye, no había yo conocido el frío de esa clase, bárbaro. Nunca, jamás, mucho cuando yo iba del Istmo a Oaxaca, te, 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 te temblaba, yo, pero ese frío hasta acá estaba bien no mira me subí en su camioneta porque es automático ya la raza no sé por qué no todos la pero la mayoría de la paisanada automático y ahí vamos vicente fernando iba escuchándose cuarta ya estos celos me hacen falta me enloquecen parar o no sé cómo va la canción llegamos al lugar era un lugar así como entre blanco como entre gris como entre estaba bonito estaba el césped estaba bien esa paz estacionó pues tenía estacionamiento cuando de repente voy viendo una crucesota pero crucesota señor no crees que cruz de roja de la cruz roja del nombre turco una cruz pero pero brillaba kilómetros a kilómetros brillaba esa cruz bárbaro desde arriba del edificio estaba cuando voy viendo un montón de gente que estaban ahí como como si fuera tipo velorio como si yo le dije bueno primo porque ya fue que yo soy aunque no lo crea aunque ustedes crean de que yo soy calladito de mi mamá mi papá mi abuelita mi abuelito me dijeron primero ve ve cundachi me dicen esa es la palabra que inventaron nuestros antepasados cundachi primero ve observa antes de hablar no hables porque no seas guicha no seas sonso no 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 primero veo observa escucha no digas nada silencio pues así iba yo en la camioneta pero de pronto le dije oye primo que pasó pues donde me trajiste o qué es este lugar o por qué por qué esa gente está de negro que me dice oh no hombre relájate compa no venimos una morgue yo trabajo en una morgue no padre eterno señor de espícula perdóname mi primer trabajo ahorita mero que anda de chamba digo que anda de mi primera chamba y mira cuál era mi primera chamba mira cuál era mi primera chamba tengo una morgue cuando yo señor cuando yo sin ir al panteón porque apenas estoy aprendiendo a ir al panteón pero cuando yo iba yo a meterme ahora imagínate morgue si sabes que es de ese morgue donde parlos y así en mí mi cabeza de leto entonces te digo llegamos ahí de repente pues ya nos metimos a su trabajo de ese moza imagínate cuál era de ese paisanos agarró se puso una como un traje ruido y la ve doctor parecía doctor se puso una una manta una no sé una cosa blanca en una cosa también su zapato y que no sé qué oye dice mira aquí donde vamos a entrar hace frío aquí es donde están los los estén como dijeran en el en el pueblo los fieles difuntos nada nada como vas a creer tú ponte este porque tú me vas a ayudar acá acá miran lo único que vamos a hacer es inyectar así así lo otro dije yo bueno señor pasarle pues yo tú sabes señor yo soy cristiano yo estoy contigo no estoy aquí estoy allá entonces cualquier cosa pues bueno ya entramos y sale a poco me explicó ese mozar cómo estaba el asunto yo yo siento que desde ese desde ese día yo siento que yo estoy enfermo por si no estás dado cuenta tú crees que esta incompletidad que tiene mi cabeza es porque no hermanos y la vida es que me está loco me estoy volviendo el loco entonces estábamos ahí todos ahí sentados estamos bueno ni sentado parado porque no había donde sentarse estaba para de repente saca de la caja aún esté un recién como pan caliente es uno recientito vaya calientito está pasando los acopo lo ayudé lo pasamos a la mesa los yo no lo veía o sea no no huele porque pues tanto el clima no está tanto el hielo tú si él lo estaba haciendo afuera imagínate ahí adentro ya los entonces éste ya se acostamos se acostó lo costamos se basa no sé que se levantó el muerto y se acostó ahí no lo pusimos pues lo que pasa que luego ya sabes que de repente se traba mi lengua lo pusimos ahí para acostado el pobre un señor y de repente me dice de repente me dice ay dios mío aquí viene la parte más triste de esa historia de repente me dice este aguantame tantito voy a voy a traer unas no sé qué cosas espérame compa aguanta y no tengas miedo que ya sabes que aquí no pasa nada hombre tú agarró y se fue y lo bueno es que la puerta era así como de ese de no le vas a echar llaves ayuno no 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 se abre así vaya se abría así como y él salió pues yo me quedé parado yo parado viendo la mesa viendo otro lado y donde quiera que yo veía pues veía puro de eso es puro de lo mismo estaba yo volteando estaba yo viendo cuando de repente y yo por dios de verdad de dios o sea mira yo y no juro nomás porque así así de este nivel mira cuando voy viendo volteo a la persona que era una persona estaba así de repente hace esto mira no no padre celestial imagínate señor perdón padre eterno abrió su boca delante de mí nomás estaba él y yo y otros días que estaba yo ellos estaban más vivos que yo creo en ese momento abrió su boca y yo me quedé así miras en la mitad de mi cara de embolia esa es la palabra si es cierto lo que que no por poco se estaba estaba ganando la mitad de mi cara se embolia me estaba dando en ese momento y de repente agarra agarra el el fiel difunto porque esa es la palabra correcta no el fiel o sea agarra el 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 con mucho respeto lo estoy platicando no a rato van a decir no los con respeto pero con el toque ismeño pues yo no estaba acostado y de repente abrió su boca y yo nomás lo quedé viendo ya no sabía y cómo me iba a mover si la mitad de mi cuerpo ya se había ido no más esta parte en la que estaba respondiendo y cuando de repente agarra y levanta su mano tata vijita señor nombre jamás y nunca regresé a ese lugar bárbaro